De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la damita yo no lo puedo evitar Llego a Puerto voy para Marcané